Contraseña Y es la hora Soy tu droga Dime hola Dónde está Dónde está Dónde está Dónde está Dónde está Un momento que amar gente tiene de sabor su boca Te pone agresivo baby you're a fucking drug star Te gustan mis besos porque sabes que te loca Que hagasme en mi cuerpo porque también te colocas I've been waiting Te jodí No te via Compartir Bring me in Bring me in Te caí en Yo por ti Ella dice que te ha casado y me provocan Delemar estas telas cuando otros me tocan Te has comprado mucha 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 ropa Las caras baby eso a mi no me impresiona Si VIP de eso no me impresiona Solo quiero respirar cerca tu aroma Todo lo que siento sigue me impresiona Y aunque no puedo tenerte baby me impresiona Soy un premio pa' ti Tú eres premio pa' mi Y eso nos pone a mi Búscame Pero por aquí I've been waiting Sin por ti No te via Compartir Oh baby Bring me in Bring me in Juega bien Quiero por ti Ella dice que te casados me provocan Delemar estas telas cuando otros me tocan Te has comprado mucha 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 ropa Las caras baby eso a mi no me impresiona Y el día y el día de eso no me impresiona Solo quiero respirar cerca tu aroma Todo lo que es imposible me impresiona Y aunque no puedo tenerte baby me impresiona Es que mi no me impresiona Es que mi no me impresiona Él me impresiona Es que mi no me impresiona El día de eso es igual Es que nadie te pierde